Hola, hola, ¿cómo les va Fernando Palomo con ustedes? Siempre acompañado por el goleador del Mundial de Argentina, 78, Marito Kempe. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Qué tal, Fernando? Realmente estamos a punto de presenciar un encuentro que promete mucho. En el partido de esta jornada se verán frente a frente Cruz Azul y Tigres. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad. Es muy parejo. Los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces a ver, alguno nos sorprende, alguna variante, alguna estrategia, alguna pelota parada. Y eso hace que el deporte, como el fútbol, te dé esa incertidumbre. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. Si hay ambición, pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque, esta formación se los permite. Creo que el técnico mismo, desde el dibujo, desde la pizarra, les ha dado licencia para ir a ofender al contrario. Este es el equipo con el que hoy enfrenta el partido Tigres. Van a entrar a este partido con las ganas de ir a atacar definitivamente. Por mucho que exista la posibilidad que dos del fondo lleguen a ocupar esa última línea y la conviertan en cinco defensores. Pero planteémonos desde, como diría el mágico, la positivité. Atacan por los costados. Valencia. Bueno, la entrada, la pelota sigue suelta. Increíble como resiste el rival. Rodríguez. El Chaco Jiménez. Aquí puede haber una oportunidad. ¡El Chaco! Buena definición, pero se le escapa. El momento hubiera sido perfecto para que ese tiro hubiera salido mejor. Dueñas. Ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se la lleve. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Ahora Quino. Hizo el tiro de esquina, la pelota pegada en uno de los del fondo. Se viene el tiro de esquina al área. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Atento, en el segundo palo. Pelota que sigue en el área, pero nadie llega a rematar ni a rechazar. Silva. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Solo le queda el portero. ¡Mura! Este chico ha levantado una pared en su arco. ¿Cómo resuelto, por favor? ¡Mura! Tiro de esquina justo al corazón del área. Tienen la bocha y se van volando. Ahora Quino. Entra en zona de peligro. Julio César Domínguez. Rafael Baca. Tan cerca. Enorme pelota. Se va directo al arco. Valencia. André Pierre Guignac. Ambicioso el traslado. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! Con este gol abrimos la cuenta. Y espero que sea el principio de un mejor final. Mario de esos goles que son más fáciles hacerlos que errarlos. Y era complicado errarlo, ¿eh? Porque realmente el patch había sido muy bueno. Solamente tenía que empujarlo. Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. El Chaco Jiménez. Jesús Dueñas. Falticera. Pelota detenida para Tigres. Lleva la pelota. Y seguramente lo va a hacer. Lo define. Y así le pega la pelota. ¡Vaya chanfle que le metió la pelota! Ha llegado el empate que equilibra el partido. ¿Se podrá definir? Veamos otra vez ese gol. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Dueñas. Pelota que regresa el compañero. ¡Epa! Este es buena. ¡Y ahí está! ¡Gran atajada! Pero sigue el juego. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Ha conseguido despejar la pelota. A este partido le están quedando tres minutos por jugar. Valencia. Se acerca zona de ataque. Se arma y le pega. Gigantécolo del portero para abrazar la pelota. Balón interceptado en la mitad del campo. Ahí se lleva la bocha tranquilo. ¡Ahí está la ventaja! Gigantesca atrapada de Terquiro. El central que dice que se termina la primera parte de este 1 a 1. Hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador. Ha comenzado la segunda parte del partido. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. La tiene. Atento a que se viene. Buena pelota. Lo gritamos, lo gritamos. ¡Gol! ¡Golazo para ponerse arriba! Cuidado que hay tiempo para mucho. Desde esa zona, Mario, difícil errarlo. Era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, tan bien, que lo dejaron delante del arco solito. Ahora si lo erra, era para llevarlo a cualquier lado menos una cancha de fútbol. El partido por ahora, 2 a 1. Aquí puede haber una oportunidad. Ahí la tiene de nuevo, están en su propia área. Dueñas. André Pierre Guignac. Ahí va la pelota y pinta bien. Pelota que sigue en el área, pero nadie llega a rematar ni a rechazar. Van del centro para abajo. No pueden sacar la pelota, que alguien se anime. Y esta pelota que se va, sin daño alguno. Se retira de la cancha uno de los mejores jugadores que ha visto este partido. Sí, imagínate si por uno viene este aplauso cuando termine el partido, lo que va a hacer a todo el equipo. Esa pelota no es más de ellos. Le saca la pelota que sigue libre. Jesús Dueñas. André Pierre Guignac. Llega muy bien a la pelota y se queda con ella. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! Se ponen dos arriba con este gol. ¿Cómo no van a tener que tomar precaución a las dos defensas teniendo a estos monstruos por delante? Como dice el dicho Mario Tanto, va el cántaro al agua. Bueno, se rompe el arco. Ya era hora, ya era hora porque la cantidad de oportunidades que se había perdido no era para menos que en una de ellas pudieran anotar. Hemos visto ya cuatro goles. Ahí la pizarra 3 a 1. Interceptando el pase. ¡Epa! Este es buena. Trata de encontrar un espacio. El Chaco Jiménez. ¡Ole! Y se quita la marca. ¡El Chaco! El referí que marca tiro de esquina para la máquina. Parece un cambio esperanzador. Le resultará el técnico. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese... ¡Y le pega! Ahora te voy a dar una sorpresa, Fernando. Me pasó a mí, ¿eh? Cuando yo le pegaba así, el técnico me sacaba ese día. ¡Orsay! ¡Ayala! Busca un carril por afuera. Ahí está la pelota de cualquiera. Es encomiable lo que está haciendo el técnico visitante Maritón, mandando adelantar la última línea. La verdad que lo veo muy bien porque el equipo local está desesperado. Rafael Baca. Martín Cauteruccio. Se acerca zona de ataque. Preciso el balón atrás. ¡Avisenle a mamá que esto en nueve minutos se termina! Jesús Dueñas. Mendoza. ¡Esto, muchachos, andan regalones hoy! Transporta la pelota a zona de ataque. El asistente decide levantar la bandera. Una jugada muy cerrada, pero intrascendente. No sé por qué la protesta. De cualquier manera, si no hubiese levantado la bandera, yo creo que las posibilidades de acercarse al arquero eran totalmente inequívocas. Lleva la pelota a zona de peligro. Tienen ganas de remontada. Mete las manos el arquero y se queda con el balón. Pierde el control del balón. Y así le pega la pelota. Se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos. Serán tres minutos lo que le sumen a este partido. Guiñac. Solo el arquero impide el segundo gol del partido. Los nervios lo traicionaron. ¡Y ahí está! ¡Se terminó! Es así como termina el partido. En victoria cada resultado es importante. Y llegaron a conseguir el mejor de todos en este compromiso. Sí, una victoria. Quizá por acá encuentre la oportunidad. ¡Suscríbete al canal!